¿Se acuerdan que mi mamá fue a Madrid y nació unos días? Ahí anda. Hoy es cuando la invitaron a comer, nos esperamos unos días. Hoy vamos a ir a comer a la casa de los compadres de mi mamá y la voy a maquillar para que vea, vaya muy guapa, pues. No le echo base yo porque ya ven cómo son las viejitas. Puras ojeras. Pues que no se vea mucho, que no van a decir que voy al circo. Y ya fuimos el otro día. Ahora le voy a echar colorete de este, bajito, para que no se vea mucho. Y uno acá. Así, miren, que quede como que le echaron a correr atrás de una. Y en la vaca brava. Ahora vamos a echar este que es parecido, pero este es café, miren. Una cargola es una cargola, una cargola que es una cargola. Yo creo que está joven. Pues gorda. Amigo, te lo vean. Esto es una cargola, ¿verdad? Esto es muy bueno. Con esto se les aparecen las ojeras que tienen aquí. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero un poco. Quitan y le pasan aquí. Vean la diferencia. Creo que se ve igual. Igual. Ahí ya quedó listo, miren. Ya quedó como... Campanizada. Dice que Ander va a ir para que piensen que llegó el payaso. Que las mienes salen corriendo. Lo voy a echar poquito porque dice que no quieren ir para colorado, ¿no? Le voy a hacer las cejas ahorita. Miren, aquella ya está hecha y ya está, ¿no? Cambiamos el ángulo porque ahí se ve mejor. Eso, mira, va a ser. Ya me dolió la espalda. Ahora no está. Miren, ahí ya le quedaron las dos cejas listas. Le anda la güera grabando su Get Ready With Me por si lo quieren ir a ver. Delineá o no me haga? No me dan los ojos. No. Todos largos, te mandan. No quiero. No quiero. No te vayas a comprar un set de rochas o no me lo compraste. Ay, di que aunque le ibas a mandar. Está jugando como que de ella, ¿vieron? Mírese en el espejo, digo. Ay, qué fea trompa, Dios mío. ¿No le gusta? Es porque se le vea más grande. Ella se está por fuera de los hijos. Es para que se le vea voluptuosa. ¿No le gusta? No parece Sabrina. Bueno, ya nomás se le echaron labial, pestañas y ya. Regresamos y le enseñamos. Miren, ese fue el look final. Ya empezó a llover. Ya se arreglaron ahí la güera de ella. Y ahora sí vamos a ir a comer. Allá nos invitaron. ¡Gracias!